Hola, soy Daniel Gutiérrez, el director de Saving de Amazon, el proyecto de responsabilidad social de la empresa Servinformación, Endeavor. Hoy quiero, en el Día Internacional del Medio Ambiente, enviarle un mensaje de empatía y solidaridad a todos los que dedicamos nuestra vida a esta lucha. Desde Servinformación nos hemos unido con comunidades indígenas de altísima pobreza multidimensional para darles bienestar a ellas por medio de la siembra de árboles. Ellos siembran árboles, de esa manera restauran sus territorios y obtienen un ingreso económico para que puedan salir de su condición de vulnerabilidad. Lo más bonito es que vinculamos al mundo entero en este propósito, pues ya más de 30.000 personas a través de más de 40 países han financiado todos estos arbolitos, pues los adoptan. Muchísimas gracias y feliz Día del Medio Ambiente. En Home Burgers estamos conscientes del impacto ambiental que tiene nuestro negocio. A partir de 2019 comenzamos a tomar pequeñas acciones para tratar de reducir el impacto que teníamos sobre el medio ambiente. Una de las cosas más grandes que tuvimos fue de tratar de disminuir a lo mínimo que podíamos el consumo de plástico de los productos en nuestro local. En el 2018 hicimos un estudio en nuestra operación y nos dimos cuenta que rebajábamos a la caneca más de 25 toneladas de plástico. Este número nos sorprendió muchísimo y decidimos tomar un primer paso para reducir este impacto. En el año 2019 decidimos dar el primer paso y eliminar la venta de botellas de agua de plástico en nuestra operación. Esto implicaba dejar de vender más de 15.000 botellas de agua. Es un impacto en ventas importante, pero creíamos que definitivamente valiera la pena. A partir de ese momento instalamos en todos nuestros puntos de venta filtros de agua.